Ola de calor, 40 grados a la sombra, viento huracanado, pero en rutas prestosas no nos cansamos. Hoy os vamos a enseñar un sitio espectacular, para mí conocido, para vosotros a lo mejor, un poquito menos. Dejaros que os enseñe el Foto Bello. Prestosos, prestosas, el vehículo lo dejamos justo donde termina la carretera, en la plazoleta donde está el bar. Y justo enfrente cogemos la pista que nos lleva a la Chiamoca. Ahí será nuestro punto más alto de la ruta. Una ruta sencilla, pero espectacular. ¡Seguirnos! Y que sirva de precedente, esta ruta de hoy la vamos a comenzar bajando. Vamos a bajar en torno a 2 kilómetros, para luego subir por un bosque espectacular. ¡Vamos! Esta zona donde nos encontramos hoy, era una antigua explotación minera a cielo abierto. Y de hecho, lleva el nombre de Cotovello. Todo esto, bueno, de hecho, si os fijáis en la zona, sobre todo de pista, todavía se ve, ¿no? La piedra suelta, dejando todos estos subniveles, que es lo que vamos a ver. Y las pistas, de hecho, van haciendo ese zigzag, porque además se ve perfectamente que está todo repoblado. Es importante que si queréis seguir esta ruta, lo hagáis, fijándoos en nuestro track. Hay muchas bifurcaciones, muchas pistas, muchos caminos a seguir. Nosotros vamos a ir por los más bonitos. Ahora mismo, ya vamos a entrar a una zona un poquito más técnica, para adentrarnos directamente al bosque del Cotovello. Sin lugar a duda, una de las mejores imágenes que yo tengo de esta carrera de Cotovello. Esa asociación Déjame Tus Piernas. Tirando de una silla, haciendo felices a gente que no puede hacerlo como nosotros, por nuestros propios pies. ¡Espectacular! ¡Gracias! ¡Déjame Tus Piernas! ¡Gracias! ¡Prestosos, prestosas! Fijaros donde dejamos las antenas. Y justo debajo, el aparcamiento donde tenemos nuestros vehículos. Y justo enfrente nuestra, ahí tenemos el destino de hoy. El pico más alto, a 1.500 metros. La chamoca. ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Prestosos, prestoses! Ya estamos llegando hasta el punto más alto, último repecho. El pararse, a tomar un poquitín el aire, y mirar estos bosques ayeranos. Prestosines, esta última parte de la subida al pico, con mucho cuidadito. Prestosos, prestoses, ya estamos en la tesiera. Por fin, 49 grados de temperatura, 120 kilómetros por hora al aire. Nos cogemos al punto geodésico y observamos las maravillas de vista que tenemos. Por un lado, el Torres y el Valverde. Un poquitín más a la izquierda, aunque con esta bruma no se ve, estaría Picos de Europa. Peñamea justo enfrente. Y si giramos a nuestra espalda, el valle más espectacular de Asturias, el valle del Río Negro. Ahí tenemos los Picos de la Liebre. Y el techo del concejo de ayer, el Sturbín de Valverde. Y como siempre, demonios, todo lo que sube, baja. ¡Vámonos hasta el coche! Bueno, prestosos, prestoses, después de este fresco trago de agua y ya muy cerquita de nuestro vehículo, deseando que os haya gustado la ruta tanto como a nosotros, que disfrutéis de este espectacular paraje de Cotovello. No olvidéis, como siempre, suscribiros a nuestro canal. ¡Nos seguimos viendo! ¡Valca! ¡Valca!